Por primera vez en la historia de este país, hasta donde yo sé, las reglas de competencia básica en el mercado de las medicinas y la eliminación de los monopolios y privilegios odiosos a grupos poderosos de este país. Medicamentos a precio justo. La salud es un derecho universal, no es un negocio. Estamos trabajando muy fuerte en todo aquello que pueda influir en el precio de medicamentos y en disminución de trámites. Hay que bajar el precio de los medicamentos como Dios manda, a través de un mercado en el que el gobierno no siga siendo el instrumento de unos pocos para sacarle plata a la bolsa a los muchos. Pasamos de año y medio de darle el permiso a una persona a 30 días. Desde el 8 de mayo del 2022, trabajando, decidiendo, mejorando, un día a la vez, con un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Ministra, yo sé que las cosas son difíciles, que hay grupos que se oponen, intereses grandes, pero yo quiero que me cuente, ¿cómo vamos a bajar el precio de las medicinas? Don Rodrigo, sí se puede. En un mes logramos firmar el decreto de homologación y en menos de los 100 días el decreto de importación paralela. ¿Quiere decir que ya no hay monopolios privados en Costa Rica para la importación de medicinas? Se van a eliminar. Me parece excelente. No fue fácil, ¿verdad? No, costó mucho, pero valió la pena el esfuerzo. Valió la pena porque es por el pueblo. La felicito, no afloje, la lucha va a continuar. Vamos para adelante, Ministra. La felicito. Gracias. Gracias.